¿Qué onda? A todos, ¿cómo están? Aquí estoy con Becky G. Hola. Invitada especial de hoy. Y lo que vamos a hacer va a ser una torta ahogada. Yo ya le enseñé a Becky G en un video de TikTok. Hoy vamos a hacer tortas ahogadas con vengas en suya. Váyanlo a checar. Y ahora ella me va a enseñar a mí cómo hacerla. Ella la va a preparar. Ok. Yo voy a estar aquí de pincho. Si necesitas ayuda en algo, me pides, yo te ayudo. Dale. Y bueno, vamos a hacer las tortas ahogadas porque tus abuelos, Becky, cuentan a la gente de dónde son. Son de Jalisco. En el lado de mi mamá, mi familia es de Tepa. En el lado de mi papá, mi familia es de Tena Mazda, Jalisco. Entonces es muy tequilera. Muy tequilera tu familia. ¿Tú también? Sí. Venga, empezamos. Tenemos este pedacito de carne, te lo voy a pasar. Yo voy a agarrar este otro que es el cuerito. Muy bien. Ahora sí vamos a sacar la manteca. Tú dime cómo. Yo ya te dije... Sí, suavecito, suavecito. Eso. Mira, ya empezó a chillar ahí. Mira esta. Esta está buena para... ¿Le quieres intentar? Oh, yeah. Este es el costillar de cerdo. También va para adentro. Con cuidado. Y por último, un chamorro ahí. Con cuidado que puede salpicar. Eso. ¡Que chille! ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una idea. Tenemos naranja. Ajá. Vamos a echarle los pedacitos de naranja. ¿Qué más? Esto es cebollita. Ok, cebollita. Miren, hasta con estilo lo echa. Muy bien. Tenemos aquí laurel. Laurel. Entonces esto va a ser para aromatizar ahí cebolla, naranja, laurel. Y ¿cuál es la clave? Refresco. Refresco. Con cuidado, ¿eh? Vamos a echar. Tenemos también jugo de naranja. Muy bien. En algunas partes le echan cerveza. Cerveza. Y en otras no. Pero vamos a echarle un chorrito ahí. Este es un extra que yo le pongo. Y listo. Aquí vamos a dejar primero que se doren y luego ya la cocción lenta, ¿no? Y ahora vamos a preparar... Acuérdate que son dos salsas. ¿Por cuál quieres empezar? Las dos salsas. Ya tenemos preparado el que pica. Ajá, vean. La salsita que pica la tenemos aquí ya preparadita. Pero... Tiene chile árbol. Ajá. Tiene cebolla, tomate. Muy bien. Y... ¿Qué más tiene? Y ya. Y ajo. Y ya. Y ajo. Ahora vamos con la que se ahoga la torta, que es esta. Que no lleva nada de chile. Es puro tomate, cebo... Bueno, no te voy a decir. Es puro tomate, cebolla, cilantro. Ajá. Ajo y cebolla. Perfecto. Y también lleva cilantro, los ajos. Los ajos. Perfecto. ¿Qué son estos dos? Arregano y... ¿Cuál es el no? Comino. ¿Ah? Comino. Comino. Échale una pizquita nomás de cada uno. Te ayudo con el comino. Perfecto. Ay, huele rico. ¿Huele bien? Uf. Uf. No, hombre, ¿te quedó mejor que a mí? Le está quedando mejor que a mí hasta ahorita, ¿eh? Bueno, ya tenemos las dos salsitas, la que pica, con la que se ahoga. ¿Cuál es tu canción favorita de tu álbum nuevo? Ay, puedes escoger. Yo voy a decir mi canción favorita del día, porque puede cambiar, ¿no? Claro, va cambiando. Yo diría que es mi canción junto a Guayna, que se llama Tajín. Tajín. Sí, es una canción que tiene un flow como muy cumbia, to the pop. ¿Y cómo se baila esa? Es una canción de bailar. O sea, puedes como que... ¿Sabes cómo bailan las tías en las fiestas cuando bailan las cumbias? Y háganos la vueltita. Eso. Ahí va. Ok. ¿Más o menos? Más o menos. ¿Reprobé o aprobé? No. ¿Aprobé? Sí. Va. Bueno, ya pasaron como unas dos, tres horitas ahí, ya se han cocinado las carnitas. Quiero que las saques, Vec. Ok. Venga, uno de estos pedacitos. Un pedacito aquí. Te voy a poner muy suavecito hasta. Muy bien. Listo. ¿Cómo le haces para manejar las pinzas con esas uñas? Porque las uñas también son pinzas. Muy bien. Tú eliges el pedazo. Muy bien. ¿Lo puedo hacer así? Así, como tú quieras. Ok. Mira. No, hombre. Experta ya. No, pues ya te diste experta. ¿Ya? Perfecto. ¿Quieres echarle un poquito de esta que es la maciza? Como el lomo. Vamos a ver qué tal está esa. Te fijas, es un poco más durita, tiene más carnita, más textura. Pero pues es rica también la maciza mezclada con la grasita. Ya a esto nomás vamos a darle la última picadita. Listo. Ok. Este pan traído directamente desde Guadalajara. Guadalajara. Es el pan clásico tradicional para hacer tortas ahogadas. Porque no sé si sabías, pero no con cualquier pan se puede. Sí, no con bolillo. O sea, bolillo está muy... Un bolillo se te ahogada y se te deshace. Este tiene algo especial que solo lo hacen en Guadalajara, que no se deshace. Se mantiene. El nombre del pan es virote. Virote. Venga. Ah, tiene la texturita mía. Ok. Y ahora... No lo vamos a cortar tanto, tanto. Se nota que trae las raíces mexicanas. ¿Está bien? Sí, ahí lo... Ábrelo como puedas. Y ahora tenemos los frijolitos acá. Los frijolitos. Una embarrada, como tú quieras. Voy a copiar la manera en cómo lo hiciste antes. No, hombre, le estás yendo mejor. Vean cómo embarran... Sí, pero muy bonita, ¿no? La técnica. La técnica cómo embarrar el frijol. Muy bien. Ok. El chiste es rellenarla ahí sin miedo. Muy bien. Híjole. O puedo usar tus uñas también para... Se ve buenísima esa torta. Ahora, ¿cómo la quieres tú? Media ahogada. Media ahogada. Media ahogada. Porque esta sí pica. Esta sí pica. Dale una lipeadita ahí, una ahogadita. Una ahogadita. Más o menos que cubra ahí una parte de la torta. Perfecto. Uy. Uy. Ok. Muy bien. Y mira, Becky, tenemos las bolsas aquí. Como te enseñé. En el TikTok. En el TikTok. Váyanlo a checar. Arma la torta en una bolsa. Ok. Venga. Un pocicito más. Depende de cuánto quieras chillar. Quiero chillar mucho. Quieres chillar mucho. Soy muy chillona. Ahora sí. A ver si quieres que te ayude. Muy bien. Eso. Y por último, te facilité un poco. Te puse la salsita para ahogar ahí. Ok. Para que tú ya nada más te lo eches. Segurar que se va en los lados. Ok. Y un poquito de limoncito. Un poquito de limón. A mí me encanta el limón. Es de niña. Ok. Muy bien. También el col. Ajá. Repollo también. Sí puso tensión. No tanto, tanto. Repollo, cebollita. Listo. Vamos a cerrar la bolsita. Sí, mezclarle un poquito. Segurar que hay salsita en todos lados. Ya se menjurgió todo en todos lados. Con las uñas. Tus ancestros van a estar orgullosos. Ay, gracias. Por esa torta que armaste está impresionante. Ok. Ya quedó. Wow. Ok, ahora tú lo tienes a probar. Ahora yo lo pruebo. Sí. Vamos a ver. Ok, se ve muy bien. Ok. Yo voy a hacer la técnica del boli. Es muy... Podemos poner un warning aquí de... Ok. Vamos a ver. ¿Está bueno? ¿Está picoso? No, buenísimo. Y dio todo nervioso. ¿Salió bien? Ok. Buenísima. Y ahora sí. Definitivamente aprendiste cómo hacerla. Ok, ahora puedo llevar esta receta a mis abuelitos. Claro. A ver qué piensan. Muy bien. Y bueno, Becky, muchas gracias a ti por venir, por estar aquí. Es un honor para mí estar con alguien tan exitoso como tú. Gracias. Y pues te deseo lo mejor. Felicidades por todo. Felicidades por tu nuevo álbum. Váyanlo a checar. Váyan a escuchar Tajín. Mientras nos ven bailar nosotros. Y pues bueno, nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima. Bye.